¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Y mire, antes de iniciar nuestro comentario en esta cita de las 3 de la tarde, quiero ofrecerle una disculpa al hacer referencia el día de ayer a la votación para diputados locales en Quintana Roo, cuando es para los diputados federales. Y bueno, una vez esperando que me acepte usted estas disculpas, haré referencia al tema de hoy, el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, a su solicitud de voto parejo, de 4x4 le llamó, y por supuesto a la percepción ciudadana sobre el resultado de las votaciones. Porque hoy más que nunca, y después de ver el ánimo popular en la concentración de los morenistas, existe la plena seguridad de triunfo sin discusión para el tabasqueño. El lenguaje utilizado, incluso el corporal, logra una identificación casi perfecta con quienes lo escuchan. Hablar de terminar con la desigualdad porque no pueden seguir, perdón, ganando los magistrados, los consejeros, 500 y 400 mil pesos mensuales, o los regidores, más de 100 mil, y por eso andan tras el hueso. Pues suspender también las millonarias pensiones que reciben Salinas, Sevillo, Fox, Calderón, y obligar a todos los funcionarios a ir al Issste o al Seguro Social, porque sus servicios y sus seguros de privilegio serán cancelados, es mucho de lo que la gente quiere escuchar. No faltaron las carcajadas cuando se refirió a Los Pinos, a la mansión que no habitará porque ahí sale Chupacabras. Espantan, afirma que le dijeron sus amigos científicos que esa casa está embrujada y solamente purificando la vida pública de México se salvará, aunque antes será convertida en un centro para las artes. Va para atrás, dijo, así, va para atrás, la privatización del agua. Sostuvo y con ello de nuevo logró levantar la algarabía, incrementado por la negativa que se llegue a privatizar el Issste y la certeza de obligar a quienes estarán en el servicio público a utilizar los servicios médicos de las instituciones públicas, a donde mandarán también a otros del pasado, para que vean lo que se siente tener seguro popular, que dice el tabasqueño que ni es seguro ni es popular. Aseguró mejores salarios para maestros, para enfermeras, médicos, trabajadores de limpia, policías, soldados, burócratas, aumentar el jornal de los campesinos y todo ello con los ahorros y los 5 billones 300 mil millones de pesos que se tienen de presupuesto. Cantidad que dijo, pues lo tiene muy tranquilo, porque bien administrada le permitirá dar las becas ofrecidas a estudiantes, incrementar las pensiones de los ancianos, dar ingreso fijo a los discapacitados y formar equipo con los empresarios para que contraten a los jóvenes que abandonaron sus estudios, que tampoco tienen trabajo, y dijo que la nómina irá con cargo al gobierno. Red de Tutores llamó a este programa a emprender con empresarios y al respecto sostuvo la existencia de tres lineamientos clave para ser aplicados en ciudades turísticas, como Cancún, como la Riviera Maya y otros del interior del país. Primero dijo, pues hay que mejorar la situación económica y social de los que viven en las ciudades turísticas, porque no es posible que donde hay hoteles de 5 estrellas, de gran turismo, existan colonias sin drenaje, sin agua, sin alumbrado, y estoy seguro, dijo a sus que les estaban ahí reunidos, en estos renglones los prestadores de servicios me van a ayudar. Manifestó también una gran confianza en poder establecer un buen punto con ellos y marcó como punto número dos la protección al ambiente, a los manglares. En tercer término, la seguridad, renglón sobre el cual hizo referencia a la posibilidad de formar una policía especial para los centros turísticos. Remarcó que las zonas turísticas son centros de trabajo, de distribución, de recursos, de beneficios, y por ello es que merecen una puntual atención. Se refirió a quienes habitamos hoy Quintana Roo y llegamos procedentes de otros estados. Así, a nosotros nos manifestó respeto y admiración, señalándose que harán los empleos necesarios para que nadie tenga que abandonar su lugar de origen. Eso se producirá, según dijo, cuando se apoya al campo, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los pequeños y medianos industriales, comerciantes, empresarios, porque se tiene que producir lo que se consume en México, porque no es posible seguir importando maíz, frijol, leche, madera, gasolinas, gas, porque nuestro país tiene recursos naturales y cuenta con un pueblo trabajador. Tras afirmar la flota aérea, compuesta de 54 jets y 118 helicópteros, dejando solamente algunos helicópteros para dar servicio de ambulancia, solicitó el voto parejo. El que le decía yo que llamó 4x4, lo hizo, hizo referencia a Mara Lezama, a Adriana Peixier, a Mildred Ávila, a Maribel Villegas, a José Luis Pech, a Jesús Paul, para que los apoyen. Y solicitó para ellos este voto parejo, porque necesita a los senadores, a los diputados, y bueno, pues en el caso de los senadores puede hablarse, junto con lo que él recibirá de carro completo, de tres, de cuatro diputados, y bueno, en relación a las presidencias municipales, no las tiene Morena todas consigo. Sin embargo, y después de este cierre de campaña, oiga usted, parece que todo puede suceder. Pues, no sé, veremos mañana, si usted me lo permite, y ya para cerrar con broche de oro, los casi 30 millones de anuncios publicitarios, de los que, pues, a ver si se acuerda usted de una sola frase, de cualquiera de ellos, de los que vimos en televisión, o de los que escuchamos por radio. Imagínese, casi 30 millones de anuncios, y no llega a la mente nada. O a usted sí. Hasta mañana, y muchas gracias.